Música Guardo en mi pecho promesas de amor, palomitas sin dueño El arenal no ha de calmar la sed que hay en tu vuelo El arenal no ha de calmar la sed que hay en tu vuelo Desde hace tiempo anda dentro de mí una pena encarnada Yo cada vez la quiero más, abrojito de mi alma Yo cada vez la quiero más, abrojito de mi alma Y suerte que tendré para quererte así Yo solo aquí y más allá, ella estará sol y aquí Ha de llorar, llanto de amor, pobre mi palomita Tu payuelito mojado quedó, ni el otoño lo seca Sé comprender que eres mujer cada vez que te aleja Sé comprender que eres mujer cada vez que te aleja Cuando en las noches me quiero acercar a tu alma en algún trago Por mi al azar suelo llegar al boliche del pago Por mi al azar suelo llegar al boliche del pago Qué suerte que tendré para quererte así Yo solo aquí y más allá, ella estará sol y aquí Ha de llorar, llanto de amor, pobre mi palomita Yo solo aquí y más allá, ella estará sol y 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 aquí Cielo y más allá, ella estará sol y aquí Que suerte que no hablo Lo que elyo estaba es así Pero antes de estar aquí